Gira una escopeta con la franjita roja si fuera a ser posible Por favor Ya matamos a 4 apenas caer Bueno, yo maté a 4 Yo tengo uno ¿Dónde? Uy, ¿Quién me deja deshascar? Yo tengo una azul Pero es que hay que ir a la morada Sí, sí, ven, ven Ven que debe ir a la morada Adelina, no cae Ah, ya cayó Ven No, que no caía Ven, ven, ven No, que vean Vamos a darle yo No, no, quiere la escar Eh, no, la escar te dije No te dije perdón No, 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 a él No hago, rápido, una cosa La escar tiene demasiada dispersión en esta temporada Así que nadie la está llevando Nunca nadie la llevó Preferimos ahora en esta temporada suficientemente A ver, la escar es buena Sí, la escar es buena O sea, me daña la cabeza Uy, la la, aquí ven mis ojos Oye, cuando alguien tenga poca vida que me avise Que tengo Ustedes saben esto que sueltan las llapas La cosa para curar es que sueltan las llapas Lana Sí, te sueltan las llapas No, no, esto Boot, esto Este arma Boot Come, come Sí, sí, sí Se lo estoy comiendo Te lo compré Sí conozco Sí conozco Sí conozco Sí Tú también dijiste que hicieramos otra co-construcción Te fueron dos Sí, pero ¿por qué no le hemos dado a todo dicho? Yo estoy callado Yo estoy callado, no sé que nada Porque es que tú no dices nada nunca Exacto O sea, no sé ni siquiera si sigues con el equipo a veces O sea, ya lo he estado Ah, bueno, sigue callado, está silencio Venga, ataca a Lovito Vengan para esta marca Que alguien venga conmigo Un ratito estoy cogiendo munición, bro Tú sabes la munición Es muy innecesario No, aquí no hay nadie Y yo estoy ayudando a Aguta Ah, yo encontré Yo encontré Y le escopeta a la otra Pero igual me van a matar Si me vienen con la otra No sé, te digo, Adri O sea, tengo dudas muy grandes en mi cabeza No sé si vayamos a ganar la partida No entiendo a tenerlo, Wittain No entiendo a tomar por cul No sé si vayamos a Adri a ganar la partida No, no entiendo a ver Sí se puede La verdad es que sí Porque mira que entre todos Ya llevamos 7 kills Y solamente en una zona del mapa Y quedan Quedan 34 personas No quiero decir nada malo Pero ¿quién lleva más kills? La guayana Yo llevo una kill Porque es que no No da casi nadie Uy, una llama Hay que esperar que la zona se cierre Agus, ayúdame a matar esta llama de aquí, por favor Tío No tengo arma a distancia, te aviso Yo tampoco, Adri Estoy buscando el De ojos rojos Eso ya sabes Pues si no La tenemos liada Gracias Es que Mira, agarra eso también tú Yo ya tengo uno Agárralo tú, Agus Y Ah, bueno, sí, vamos Vamos No hay Adri El blanco tirado de Remi a roja No hay No hay, Adri Hay tantas cosas tiradas Que deberían ver No, lo único que tengo es la pichola No, pero en plan Pero en plan Pero en plan Yo también No, pero no Ojalá hubiera Ojalá hubiera Ojalá hubiera Pero no Voy Como decidió a ganar la partida Sí, sí ¿Estás seguro que va a ser? Pero es una canción Hay gente con Agus Se ha ido a tomar por saco No, o sea, en qué, chicos Dejémosle morir, ¿vale? Que aprenda No, en serio En serio Que aprenda Es que siempre se va solo, güey Y nosotros nos hace correr, o sea No sé Pero se lo mató Yo voto por dejarlo morir Por lo que vi Ya se lo mató Pero Y además Él está al lado de la zona Así que también tenemos que ir allá Sí, 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 sí Le tenemos que ir para allá Pero dejámoslo morir Y luego Luego matamos a Risto No, ya se mató todos Oye, miren Miren para arriba Porque estoy volando tanto Sí, ya sé Tiene el globo Tiene el globo Puedo ver casi todo el mapa Ajá Entonces Es muy bueno ese juego Adri, en serio No encuentro lo que yo quiero No encuentro el francotirador Güey, no Me he quedado abajo del puente Gus, aquí te lo puedes comprar Si tiene llave En serio, serio Voy Tengo una llave Justo en la corriente Por favor Aquí está morado Ah, sí, sí Toma, Adri Yo tengo uno normalito Ahí hay uno, Atus Ahí hay dos Ahí hay dos No hay ninguno Adri, ¿llevas este esto? ¿Uno? Mira Adri, esta escopeta es buenísima No, pero no tengo más llave O sea, ayúdame a buscar Eh, Dems ¿Yo lo puedo? Necesitamos ayuda Busca llave Busca llave Sí, estoy en eso Estoy en eso Mira Adri, un escopeta ¿Llave? ¿Dónde estás? Aquí no No hay una llave Aquí no hay llave Hay que me caer la cabeza Ya me caer Ten cuidado, no te vas a meter dentro Porque te puedes bubear y te matas Eh, Aku Vamos a... Yo agarraste la cosa Esa es el que soltó la llama Sí, sí Vamos a curármelo Vamos a curármelo Vamos a curármelo Los dos Tira, espera Uy, creo que hay alguien Eh, curando al equipo ¿Dónde? Me va a ponerse a escucharlo No 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 hay nadie No, 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 no Ah, está bien Hola, hola Esté lobo Mi perro Buenísima Vamos con ellos Vamos con ellos Para estar en el squad completo Vamos con ellos Abril Vamos con ellos Eh, Dens, espérate No, Dens, ¿tienes una llave o no? Eh, no sé No, 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 no Llave, no A ver, y tengo esperanzas De que lo logremos En serio Quiero seguir buscando un gatito Uh, a lo mejor ahí hay algo Hay cosas brillantes Eh, eso es lo Es muy bueno que yo tenga los nobos Porque es que literalmente Sí, pero cuando tiene los nobos Y hay una persona aquí Me dio muerta Mátala Mátala Eh, esa persona Me apareció al equipo A mí Ah, era un cromado El tipo ese La calavera cromada Mami, ahí el arma Esa es tanto tiradora azul Yo tengo Recuerda Mira los ojos Ayuda Ayuda Mira por arriba Me está pasando Eh Oigan, yo les ayudo Yo les digo Si veo a alguien por acá arriba Sí, de hecho eso es lo que quería Quédate ahí No apretes control nunca, ¿vale? Te vas a quedar a esa altura Y nadie se va a dar cuenta de ti Quédate ahí, ¿vale? Te vas a hacer muy buen trabajo No hay nadie Por lo que veo ahora No hay De momento, de momento no hay nadie Pero confío en mí Bueno, ven a venir Ahí hay un martillo Ya tengo No es como si no Porque no tengo Voy a reclutar aquí a una Ahí o no? Reclutala Eh, ve moviendo a este club por arriba Esa es la que se llama Chelsea, ¿verdad? Sí, yo que sé No, yo también No he visto el nombre Se va a reclutar Exacto Reclutamos por reclutar Tens, tens, tens Le está viniendo a la zona Noto como se acerca lentamente Estamos al lado de la zona Así que tranquila Adelita tu marca Ya lo vi al enemigo Quita tu marquita Hay una marquita violeta Pueden quitarla No, pero eso está en la tromenta Ya los quietos No, no, no Güey, ayuda Acá hay escudo ¿Cómo te voy a ayudar, güey? ¿Cómo te voy a ayudar, güey? ¿Cómo te voy a ayudar? Mira arriba Padre Ya, pero, o sea, no tiene nada que ver Que si yo también Ya, sí, ya Ya solté uno Con el control Con el control Ahí tienen, ahí tienen el martillo Allá al fondo Hoy que no tengo No, yo tengo algo más importante Que el martillo Muy muy ¿Tienes novia? Sí Sí Ah, qué sé Es una respuesta demasiado rápida Ya la pensé No la piense Y disparo Eh, cuando Cuando estemos peleando Voy a Voy a irme por arriba Chicos, chicos Ya, hay que movernos aquí No, no Chicos, hay que movernos ahí Para ganar hay que movernos ahí Posición elevada Ahí se va a cerrar Y mantén a todo Quien se mueva Todo lo que se mueva Tenemos que matar Voy a romper esta casa No, tampoco Lo sapo Los sapos son Mildes Eh, no sé Ya A la merga, Wood Lo conquiste Te creí que había gente Te juro que creí que había gente No veo a nadie Te juro que creí que Bueno, no hay nadie, güey Mejor me agache Eh, yo les digo Yo les digo Eh, ahí Ahí parece que se están peleando No, a ver No, no va a aparecer La cosa es que no baje Hay que avanzar Hay que avanzar, Wood Hay que avanzar No he hecho malos ahí Pero la cosa es que Dent no baje ¿Entiendes? O sea que no No baje Que se quede en el aire Desde ahí Franco tirador Ahí nadie te va a matar En serio Espérate, Adri Vamos a ver si Agus se muere Cruzando el puente Yo voy subiendo Yo voy subiendo y les digo Yo estoy subiendo Ya demasiado Sí, sí, sí Pero hay que ver si se muere Al final quedan mis personas Allá creo que hay alguien Allá, allá Al final creo que hay alguien ahí Hay que ir para allá Hay que ir para allá Yo les digo Yo les digo si va alguien No, sí, sí hay gente Nosotros nos están marcando Mira Wood, está el fusil de asalto Este azul Tengo el morado No, estoy bajando No puedo, el brazo No te preocupes No, no, no va a bajar del todo Va a volver a subir automáticamente Agus, no ¿Qué hiciste? Voy a matarlo Ahí está el vato No, no, no bajes tú ¿Por qué has bajado? Adri, ahí está Sí, por qué no Eso es su madre No lo veo Ahí atrás Estaba muerto Wood, muchos tiros Estamos en medio Sí, ya sé Aguanta Ahí hay uno Ahí está arriba Ahí, ahí hay uno Espérate, no lo veo Ahí hay uno Ahí hay dos personas con Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay dos Güey, pero poco a poco Primero encargamos Del que está a la derecha Adri, muy bien Ve para allá Sí, sí, ve para allá Yo estoy rompiendo este árbol Que no veo al gato Yo te ayudo, Agus Adri, va a venir Por la zona va a venir Sí, 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 va a venir Ah, ya lo vi corriendo Adri, está corriendo Por el lado del castillo Aquí hay otro Güey, pero tengan cuidado Por favor Ya lo sé Eh, ya casi mató uno Ya está muerto ese ¿Me maté a uno? ¿Me mataste? Ya déjalo, déjalo Vámonos, vámonos Ya no van a sobrevivir La zona, la zona Vámonos a zona Salten nomás Uy, quédate el mundo Vámonos Que me pilla Que me pilla Que me pilla Acá hay otro Ya lo maté a este ¿Hay otro? Oh no Oh no Oh no Me cago en todo Agus, apúrate bro Que hay gente Hay gente Hay gente Mucha gente Gracias Dios Madre, ¿y cómo vas tú? Pues cuando Vámonos 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 De estas de butano De escudo He matado ya seis He matado ya seis Madre mía Cuánta gente he matado No me roban la kill Ay, era el último En serio Ha sido demasiado aburrido Ha sido muy aburrido Saber Dos seguidas Seis kills Sí, ¿qué? Rayos No soy tan malo, eh No he muerto Adri, pero eres el único Con las kills más bajas Qué suerte Ahora sí Silica Bueno, pero no se muere Bueno, chicos, espero que se gustó este gameplay Chao, chao